Te voy a mostrar la película. Sí la vio. Sí la vio, parece. Yo la vi, pero... La vi en 3D, parece, ahora. Sí, en 4D. ¿En cuánto viene? En 4D. Ahora sí, ahí viene. Ahora viene, viene. ¿Estás segura que usted no fue la que lo asesinó? Oh, oh. ¿De ahí? ¿Y ahí viene? Y ahí es por ahí. Ahora...